Una eliminatoria más, que sería la última, la zona centro-norte y la zona sureste 1 y 2. Ya sería el último filtro que haríamos porque ya descansarían los boxeadores, entre comillas. Lo hacemos con la intención de que no vaya a salir uno cortado o uno se vaya a lesionar para que llegue en perfectas condiciones al campeonato estatal y sea un campeonato de calidad. Así es, ya tenemos sede, la sede va a ser aquí en la Arena Veracruz del 25 al 27.